bueno manuel continuamente creo que erróneamente se cae en comparaciones cuando no la selección del 62 fue mejor que le del 80 y yo creo que son épocas distintas correcto que no se puede no 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 admiten las comparaciones pero en esta estamos hablando ya del nuevo siglo las selecciones sus 17 sub 21 ha hecho buen papel campeones ganamos la primera medalla de oro de una olimpiada por una nueva generación es una nueva generación se ha manejado correctamente el producto de todo de esos de esas tres elecciones yo creo que esas elecciones se ha manejado muy bien o sea realmente la federación mexicana de fútbol y es honor a quien honor merece este lo ha hecho muy bien o sea por ejemplo diego reyes que ahora para mí debe ser titular se lo ganó este cuando llegué a la américa tenía él estaba joven había jugado un partido 2 y tenía 162 partidos internacionales jugados y eso es producto de la federación o sea creo en las fuerzas básicas en la selección realmente un trabajo muy importante y de continuidad en el trabajo y ese es el éxito de los técnicos por eso tuvo éxito chucho ramírez por eso y tuvo éxito gutiérrez por eso llegó a la culminación de unas olimpiadas que se veía mucho más difícil unas olimpiadas que un mundial y sin embargo se consiguieron hubo un trabajo continuo y constante sobre eso que culminó en la medida de oro o sea realmente el trabajo ahora de ahí para arriba ya no es tan fácil ya no es tan fácil si tendríamos que buscar la forma de ese gran salto que es lo que en este momento está padeciendo la selección mexicana de fútbol pasó un caso muy interesante en el partido de ayer en el partido del pasado que jugó la selección contra costa de marfil pasa algo muy interesante qué edad tenían los tres medios que jugaron jugamos un 4-3-3 y los tres medios eran torrado el chaco y arce gente madura gente de experiencia calidad carácter y eso es básico o sea y eso es lo que no tenía la selección de chepo o sea no tenía esa experiencia eran muy jóvenes es que y no jugaban en sus equipos el chícharo a veces jugaba a veces no jugaba y venía aquí el chicharito que es muy bueno sí pero no estaba consolidado su fútbol giovanni lo mismo en fin guardado lo mismo en un fútbol que no es el mejor del mundo para mí el español tiene dos equipos de lo mejor del mundo tres cuando se cuela uno de los de abajo pero realmente el fútbol de abajo no es tan edificante no 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 es tan enseñador por el hecho de jugar en europa y entonces se daba la confusión de que si eso se iban a hacer la solución y estaban muy jóvenes para una selección normalmente van los mayores o sea normalmente ya los jóvenes les pesa en un mundial pesa porque porque lo más importante es el carácter en un mundial y entre los equipos desde luego pero en un mundial se hace evidente y todos y no sólo que pasa tienes toda la razón claro tú tienes un jugador que tiene todo y ha jugado muy bien en la sub 27 y 21 pero llega la copa del mundo y es otra cosa es otra cosa vamos en el mismo equipo del fútbol mexicano llegan hasta ser titulares y todos los que pintaban bien no todos triunfan no 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 todos triunfan y ahí es el carácter así es ya depende de ellos y no es fácil conseguirlo a mí me costó muchos partidos perdidos y casi la cabeza en la selección recuerde que nos fue aparentemente muy mal este yo tenía un cuadro base más o menos pero me faltaban jugadores entonces me dediqué a buscarlos y entonces empecé a sacar estos jugadores que el equipo no deben componerse con 11 jugadores es un absurdo en una selección mínimo 22 como lo marca el mundial y obviamente tengo que tener 18 o 20 jugadores de primerísima línea en el equipo y en la selección si no no puede ser pero con costa de marfil ya lo desea en su momento chepo dos semanas antes era el peor que ya que se fuera que tú fuiste de los pocos que lo defendiste con toda razón no qué pasó con costa de marfil tuvo mejores jugadores que no los tuvo antes de claro hablabas del 433 que se volvió a jugar así es porque tenía como que hacerlo claro o sea en primer lugar tenía a un jugador que un jugador puede ser muy importante para ese sistema porque obviamente cruz azul juega un 424 en la selección 424 y este y 424 nadie salía del 424 ya fuera con un medio ofensivo o con dos centros delanteros pero de ahí nadie salía y entonces fue lo que hizo chepo de le dio un cambiazo a la selección del lado derecho por el puso allí o del lado izquierdo a reina y en el centro peralta entonces le dio una movilidad al equipo con un 433 con un solo contención fijo que luego lo cambió y entró zavala y entró igual o sea primero empezó torrado y luego entró zavala y no cambió nuestro equipo se vio bien el equipo pero tenía dos interiores dos interiores interiores antiguos que le llaman o llámame como sea como la posición que todo el mundo conoce la de y xavi e iniesta del lado izquierdo y xavi del lado derecho entonces un 433 perfeccionable porque tiene más movilidad el jugador cuando juega uno 424 siempre se enfrenta con barrera similar y ante barreras similares no hace uno nada le cuesta mucho trabajo llegar claro que a lo mejor es más peligroso con dos centros delanteros haciendo esto crea una versatilidad de nuestro fútbol y de gente que sabe comportarse dentro de la cancha y la experiencia fue lo que se dio a flote si lo que se vio a flote este partido no claro y como por ejemplo en la delantera que distinta con anterior sí claro claro había habilidad y a mí bolivia peralta me encanta ese jugador juega muy bien su definición claro pero qué edad tiene peralta ya no es ningún niño ya no ya es un hombre maduro ya es un hombre maduro de carácter es reina ha pasado por muchos equipos y ya parece que está ya perfilado así es lo yo lo vi muy bien no y anda muy bien y es sumamente me encanta giovanni juega muy bien esa combinación que hizo a mí este la que hizo con una precisión milimétrica milimétrica cuando le da el pase giovanni giovanni se entra y entra de arrematar de cabeza bueno es que como si lo hubieran practicado tres años seguidos y reina cuántas veces ha jugado con giovanni nunca casi nunca casi el buen jugador se le da eso es instinto eso no sólo el técnico es instinto en los momentos de giovanni si se da cuenta no baja la velocidad en ningún momento y se la pasa justo a giovanni se la pone reina en los momentos antes de que se metan fuera el lugar exacto y luego como le pega y el otro pero si la anticipación de peralta la anticipación inmediata en todos los tiempos esos tiempos en un fútbol conseguirlos cuesta mucho trabajo y se dio por instinto de los jugadores por la colocación y ubicación que les da el cepo y que ellos desarrollaron la realidad tiene claro en todo fue preciso para el cuarto yo pensé que reina iba a disparar como venía no yo también no pensé que había fallado sí no 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 yo yo creo que esa era y se la jugó y le salió bien porque sabía hacerlo la mató la bajó y tiró y la puso el rinconcito de bien bueno pues llegamos al final de este programa pero va de 18 días voy a seguir platicando con manuel apuente ni modo menos estoy a sus órdenes gracias ah